Los traders del Reino Unido disfrutarán un fin de semana de tres días, pues el lunes es un día feriado. Nuestra agenda de noticias será relativamente corta. El suministro de dinero de la zona euro M3 de julio saldrá a las 8 ante meridiano. La tasa de crecimiento interanual del agregado monetario se situó en 5% en junio, aumentando 0,1% tras el nivel bajista de mayo. La balanza comercial de bienes estadounidenses de julio saldrá a las 12 meridiano. El informe preliminar mostró una reducción del déficit de 66.300 millones más de lo esperado en junio. Los inventarios mayoristas preliminares también saldrán a esa misma hora. Los inventarios subieron un sólido 0,6% en junio. Varias publicaciones sobre la economía de Japón de julio terminan esta agenda a las 23 y 30, incluyendo la encuesta de la fuerza laboral. La tasa de desempleo volvió a un mínimo de varias décadas de 2,8% en junio. El gasto de los hogares es el segundo y el último lanzamiento de este programa. El gasto volvió a territorio positivo en junio tras permanecer en rojo por más de un año. Soy Celeste Skinner y con esto concluye el calendario económico del lunes. Volveremos con los comunicados del martes. Adiós.